...que está solo Lucero, viene Zucculini y encaró y va a ganar está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Mirro así! Y estaba solo Zucculini, guapió, ganó. ¿Qué le parece lo del pibe? 18 años tiene. Trabó, peleó, fue a buscar un jugador. Está bien lo que Gallito dijo que lo tiene ya de Europa, pero que se quede la Argentina. Recién empieza y mire lo que hizo. Domina la pelota, se acomoda, quiere tirar la pared, quiere gambetear. Termina pasando entre tres y define con la cara interna del pie derecho. Impresionante el gol de Zucculini. Para poner a Racing en tentaja, hay contagio entre los chicos de Racing. Hay ganas de jugar bien. Mire todo lo que hace Zucculini. Está bien que cuenta con algún rebote de favor. Pero después define sobre Brown y Racing gana.